El pueblo barranquillero Yo he venido a saludar El pueblo barranquillero Yo he venido a saludar Porque en este carnaval Yo le cantaré primero Porque en este carnaval Yo le cantaré primero Y tomé ese trago A seguir bailando Tómese otro trago Que yo estoy cantando Colombia no eres Al terror pongamos fin Colombia de mis amores Al terror fin Cantémosle a Medellín Y a las de las flores Cantémosle a Medellín Y a las bellas de las flores Y tomé ese trago A seguir bailando Tómese otro trago Que yo estoy cantando ¡Mirense! ¡Kelly, Tatiana y Toto! ¡Para la Feria de las Flores! ¡Mirense! ¡Para la Feria de las Flores! El día en que yo me muera El sentir es natural El día en que yo me muera El sentir es natural Yo soy un lindo lucero Que sale en la madrugada Yo soy un lindo lucero Que sale en la madrugada ¡Ay, tomé ese trago! ¡Mirense! A seguir bailando ¡Mirense! 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 Que yo estoy cantando ¡Mirense! La noticia de mi muerte Causará un dolor profundo La noticia de mi muerte Causará un dolor profundo Y cómo quedará el dolor Y cómo quedará el mundo Y qué le cantará a mi gente Y cómo quedará el mundo Y qué le cantará a mi gente ¡Mirense! Y ahí tomé ese trago ¡Mirense! Va a seguir bailando ¡Mirense! Tómese otro trago ¡Mirense! Que yo estoy cantando ¡Mirense! Hay en Santa Marta ¡Mirense! Hay en Barranquilla ¡Mirense! Hay en Cartagena ¡Mirense! Hay en Medellín ¡Mirense! Hay en Medellín Tómese! ¡Mirense! Lánd a mi gente ¡Mirense! ¡Mirense!